Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando. Estamos justamente en las Fiestas Patronales de Chalatenango, en el Festival de la Casadilla, y que es algo muy característico de nuestro municipio, de nuestro querido departamento. Y estamos presenciando pues de las Fiestas Patronales, hay diferentes actividades dentro pues de las actividades religiosas y de las festividades. Y estamos justamente en este momento en la Plaza Central, a mi costado, pues en la parte de atrás, la hermosa Catedral de Chalatenango y las Fiestas también en honor a San Juan Bautista, que pues ya fueron celebradas y esperamos que siempre se encuentre este ánimo y esta emoción que caracteriza pues a los chalatecos. Y bueno, vamos a ver un poquito de las estampas de lo que se vive en Chalatenango, nuestros procesos portales. Y desde luego, muchísimas gracias por estar pendiente de cada uno de nuestros segmentos. Y por favor, siempre compartanlo, que lo disfruten. Y ahora me vine de civil porque no ando a mi camisa de vagando, pero por favor, siempre se suscriben y lo compartan. Y vamos a ver un poquito de lo que hay en todos nuestros emprendedores y nuestros artistas completamente chalatecos. Así es que, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos acá disfrutando en este festival con la reina de las fiestas patronales de Chalatenango, con Paula Cibrián, que nos comente qué tal, cómo ha disfrutado de las fiestas. Ha sido un ardo trabajo estar con esta corona porque realmente sé que pesa, pesa bastante. Pero que nos comente si le han gustado, qué le han parecido estas fiestas y que nos invite pues a venir a Chalatenango porque Chalatenango pues es increíblemente hermoso y tiene tanto, tanto que impresionar como las mujeres bellas chalatecas y desde luego todos los atractivos naturales y culturales. Así es que, por aquí le pasamos el micrófono para que nos comente. Hola, Mayer Pellis le saluda. Pues sí, como se lo dice, Chalatenango es muy hermoso y las mujeres pues ya no se diga, son muy encantadoras y preciosas. Es invitarlos, verdad, a que vengan. Es un departamento muy precioso, muy bonito y la gente pues es muy bonita también. Las fiestas han estado muy bonitas también. Ha sido una experiencia bonita y ha sido un proceso difícil, como usted lo dice. Llevar la corona no es fácil, pero es algo que vale la pena y pues me siento muy orgullosa y muy alegre por eso. Y la verdad que nos representa muy, muy bien, ante todo pues Chalatenango y la felicito por todo el desempeño que ha tenido, que una corona muy merecida. Así es que muchas gracias y la invitación otra vez para que vengan aquí a Chalaten. Vengan otra vez a Chalaten. Otra vez. Todas las veces que quieran, que sean bienvenidos y el que no ha venido por primera vez, pues que venga desde cualquier parte del mundo, porque pues igual lo van a ver. Y desde luego muchísimas gracias por aceptar esta pequeña entrevista y gracias nuevamente. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.